La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que en 2018 continuará vigente el esquema para amortiguar las fluctuaciones en los precios de las gasolinas y diésel, y negó que se hayan observado incrementos desordenados este inicio de año. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la presencia del Frente Frío 20 ocasiona marcado descenso de temperatura y bancos de niebla en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, culpó a los enemigos de la República Islámica de estar detrás de las manifestaciones antigubernamentales, las cuales han dejado al menos 23 muertos, decenas de heridos y más de 450 detenidos. El precandidato del PRI a la presidencia de la República, José Antonio Mid Curibreña, sostuvo en Zacatecas que es inconcebible aceptar la idea de aquellos políticos que buscan sacar de la cárcel a los delincuentes, pues esto abonaría a generar una mayor intranquilidad en el país. El gobierno municipal de Toluca informó que debido a las obras de mantenimiento del sistema Kutzamala en varias colonias de la capital mexiquense, se restringirá el suministro y habrá baja presión de las 20 horas de mañana miércoles y hasta las 20 horas del próximo 5 de enero. El mariscal de campo Carson Palmer anunció su retiro luego de 15 temporadas en la NFL, en la que su último equipo fue los Cardenales de Arizona. La Socialité Paris Hilton publicó este martes una serie de fotografías en Instagram, en las cuales muestra el momento en que su novio Chris Ilka le entrega un anillo de compromiso. Notimex, comunicación global.